Hola, este es un parque muy bonito y aquí les vamos a presentar el parque de Willimantic un parque memorial, un parque donde puedes venir a disfrutar y que les diré pues les mando un saludo a toda mi familia, a todos, a todos los que me miran, a los del Facebook, a los del Youtube, no se a todos, no se porque se me ocurrió hacer este video pero bueno pues quiero decir que, pues si, extraño a mi familia de México y pues que les diré pues, bueno pues le mando un saludo a todos mis amigos Facebookeros y a todos los que me miran porque yo estimo mucho a mis amigos y a mi familia y que les diré pues, en realidad si estoy, bueno si estoy pasándome la chido aquí pero, que les diré, pues si, quiero mandarles un saludo un saludo a todos los de Zacatecas, todos los del Distrito Federal, todos los de Tijuana, etcétera, este, Ciudad Juárez, este, y pues que les diré pues, no, no se ni, ni que, ni que decir porque, pues, espero que Dios me ayude y la familia este junta, que no, que no, este alojado, ojalá sea como lo pienso, y bueno pues, Facebookeros pues, les mando un abrazo y, bueno si no me conocían pues, soy un Facebookero, bueno pues ahí nos vemos pues, les voy a enseñar un pedacito de, este lugar es especial para todos los Facebookeros y de Tutup como lo conocen, especial para mis amigos, a mis amigos y mi familia y, aunque no me vean, mis amigos pues, bien saben ustedes pues aquí estoy grabando un pedazo de este parque no se, me gusta mucho pero, miren como está todo ahí le mando un saludo a todas mis novias cuáles novias ni que nada esta es la Main Street vamos a ver si le alcanza la pila de este mira esta Dodge, oh, que bonita que bien luego los veo luego los veo la Main Street la Main Street la Main Street la Main Street